Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Le traigo el poema, no nos amedrentemos. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor no quiere que nos amedrentemos, mucho menos que temamos, sino que sigamos todos sus miedos, agarrados de sus manos, cantando y alabando su dulce nombre, glorificando, sabiendo que está dispuesto a bendecir a cada hermano. Sigamos, pues, batallando, siempre el Señor esperando, con nuestra espada en la mano, el Señor nos está mandando. Hacéleos valientes y no desobedientes, porque así, mis hermanos, anda mucha gente. La batalla no es de los cobardes, sino de los valientes. Tú la ganarás si a tu Dios se obedeces. Pon a mi Señor por delante y haz así lo que te mande, porque le dio siempre la victoria y el arte. Que el Señor lo bendiga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.